Telas, cuerdas, malabares y más es lo que ofrece desde hace cuatro años el Circo del Sur, donde estas personas buscan acercarse al mundo circense por medio de estos talleres. Son talleres de circo integral, eso significa que tratamos de pasar la mayor cantidad de disciplina relacionada al circo posible. Dentro de esa tenemos el fuerte del aéreo, donde trabajamos con tela y cuerda por ahora, ya vamos a instalar lira y trapecio en un tiempito más. También tenemos acrobacia de suelo, malabares y también vinculado al desarrollo personal de cada individuo del taller. Son más de 50 personas las que asisten a estos talleres en el Centro Deportivo Integral de Punta Arenas, quienes fueron atraídas por este arte que se mezcla con una ardua preparación física. Se siente un poco como amor al arte, que en otras partes quizás no está tan presente. Y la gente aquí, todo es como súper, se entrega y es como, no tiene como el miedo, como un poco de rabia a enseñarte, sino que son súper, todos como amigables. A mí me gusta todo lo que es la parte física, como el deporte y todo eso, así que no, súper, súper encantada con todos los talleres y a participar igual en la próxima semana en la convención de circo que se va a hacer. Igual ahí voy a aprovechar a tomar todos los talleres que pueda. Así es, porque los días 1, 2, 3 y 4 de febrero se realizará la sexta convención del circo al fin del mundo en el Liceo Sara Brown. La idea es, al igual que años anteriores, acercar el mundo del circo a la comunidad magallánica. Sí, la convención de circo al fin del mundo se ha ejecutado en Punta Arenas ya cinco veces, ahora vamos por la sexta. Dentro de la convención tenemos charlas, espectáculos, talleres y competencias. Cada una de ellas con un distinto tipo de energía, pero todas muy espectaculares. Casi todas las actividades son abiertas a la comunidad, salvo los talleres que son con inscripción previa. La inscripción para las actividades de la convención debe hacerse en el correo electrónico delsurcirco.gmail.com y así podrán vivir la experiencia del circo en el fin del mundo.